¿Qué vas a grabar tú? Mira, mira aquí, a ver para allá, a ver para allá, mira esto, mira esto, mira, 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 mujer de un oficial del DTEI, mira, mira, mujer de un oficial del DTEI, mira, mujer de un oficial del DTEI, mira, mujer de un oficial del DTEI, mira, oficial del DTEI, mira, mira, acá bajando el pueblo, los primeros descarados son ellos, mira, verán, ándale, vean, ahí, ándale, vean, ahí, ahí, sí, le está dando, ahí, sí, sí, busca la patrulla ahí, vamos a buscar la patrulla, vamos a buscar la patrulla, sí, sí, busca la patrulla ahí, busca la patrulla ahí, busca la patrulla ahí, sí, dale, métele de nuevo, métele, métele de nuevo, que le metan de nuevo, dale, métele de nuevo, métele, claro que sí, descarados son ustedes, sí, yo te estoy grabando, sí, yo te estoy grabando, dale, dale, que yo te estoy grabando para que le sigan metiendo, dale, vuelve a meter, vuelve a meter, vuelve a meter, vuelve a meter, vale, vuelve a meter, vale, métele al socio, que le meta, señor mayor, métele, métele, manda la patrulla ahí, manda la patrulla para acá, busca la patrulla ahí, papi, busca la patrulla ahí, ven para acá, pipo, ven para acá, 2253, el día de la patrulla ahí, llámame a la policía ahí, que lleve yo a que le llame, Miren cuál es la chapa de este motorín azul. Llama a la policía ahí, papi. Papi, llama a la policía ahí. Hazme el favor. Y papi, ¿para qué? Dile que mire para acá. Sí. ¡Cállate aquí, pelado! Mira lo que mire. Le diste aguantado. Mira, le diste aguantado, mira. Mira ahí, ahí. 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! .